El presidente de China, Xi Jinping, asistirá a la vigésima sexta reunión de foro de cooperación económica de Asia-Pacífico, que se celebrará en Papua Nueva Guinea este fin de semana. El dirigente chino también hará visitas de estado a Papua Nueva Guinea, Brunei y Filipinas a partir de este jueves. El foro de la APEC está integrado por 21 estados miembros, quienes a su vez constituyen un tercio de la población mundial y aparcan la mitad del comercio mundial. El conclave se estableció hace tres décadas para acelerar el crecimiento económico por medio de la eliminación de barrelas comerciales y de la colaboración para incorporar a más países en las cadenas de suministro mundial.